Bienvenidos al gran circo del terror Donde todo es disidencia y confusión No trates de disimular Todo salta a la vista Me confunde nuestra gran facilidad Para no ver lo que está mal Bienvenidos al gran circo del terror Donde todo es ignorancia y confusión No trates de disimular Te sigo hoy en la pista Me confunde nuestra gran facilidad Para no ver lo que está mal Esto es el puto infierno Nada es casual Respetar de este mal sueño A las no salen Bienvenidos al gran circo del terror Donde todo es ignorancia y confusión Bienvenidos al gran circo del terror Bienvenidos Bienvenidos Donde al fin y al cabo estamos tú y yo